Hola y muy bienvenidos a mi canal Knitting Kitty. El otoño ya está por aquí con todos sus colores y belleza y lo que vamos a tejer hoy es esa muy simpática calabaza. Es fácil de tejer y es una bonita decoración que podemos hacer para la casa. Podéis utilizar cualquier tipo de hilo de peso fino, de peso ligero, medio o abultado. Lo importante aquí es siempre elegir bien el ganchillo según el grosor del hilo que vais a utilizar. Yo para mi calabaza he usado hilo de peso medio y un ganchillo de 3.5 milímetros. También he usado un hilo de peso fino solo para el tallo y la hoja y un gancho de 2.5 milímetros. Y ahora ya podemos a empezar. Dejamos una larga hebra inicial. Luego tejemos una cadeneta de 21 puntos. ¡Gracias! 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 Después hacemos un punto bajo en la segunda cadeneta que está más cerquita al ganchillo y seguimos tejiendo punto bajo en las siguientes 7 cadenetas. Luego empezamos a tejer un punto alto en cada cadeneta hasta hasta el final. ¡Gracias! 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 De aquí en adelante vamos a tejer solo en la cadeneta trasera de cada punto. Para la siguiente vuelta primero tejemos dos cadenetas que no cuentan como un punto, no las más vamos a contar. vamos a contar. Luego hacemos un punto alto en los primeros 12 puntos. ¡Gracias! 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 Tv Trip Seguimos tejiendo. No te olvides de tejer solo en la cadeneta trasera de cada punto. Hacemos una cadeneta solo. Esa cadeneta no cuenta como punto. Luego tejemos un punto bajo en los primeros ocho puntos. Al terminar el punto bajo número ocho de aquí hasta el final de la hilera vamos a tejer un punto alto en cada uno de los siguientes doce puntos. ¡Suscríbete al canal! Siguiente hilera. Tejemos dos cadenetas. No cuentan como punto como ya os he dicho. Hacemos punto alto en cada uno de los primeros doce puntos. ¡Suscríbete al canal! Luego seguimos tejiendo pero en vez de punto alto vamos a tejer punto bajo en cada uno de los siguientes ocho puntos. Tenemos que tejer 19 hileras más siguiendo los mismos pasos. Cuando terminamos la hilera con un punto bajo entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Tejemos una cadeneta. Luego tejemos punto bajo en los primeros ocho puntos. Y después seguimos tejiendo punto alto en cada uno de los siguientes doce puntos hasta el final de la hilera. Cuando terminamos la hilera con punto alto entonces empezamos la siguiente hilera de esa manera. Tejemos dos cadeneta. Tejemos dos cadenetas que no cuentan como un punto y hacemos punto alto en los primeros doce puntos. Luego seguimos tejiendo punto bajo en cada punto hasta el final de la hilera. Es decir, debemos tejer ocho puntos bajos en total. Ahora tenemos que unir los dos bordes del tejido. Hablo de los bordes estrechos del tejido. Hacemos una cadeneta y giramos el tejido. Ponemos los bordes uno al lado del otro. Y pasando el ganchillo solo por las cadenetas traseras de cada uno de los bordes empezamos a hacer puntos bajos. ¿Te aclarar las cadenares donde descargasOST siendo fuertes para разные las cadenetas contra la hilera? No, se olvidan las mismancias, solo por las cadenetas capstruyendo la ganch marginalized Syd literas sonica. ¿Te aclarar las nasus sonas? No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a utilizar la hebra larga que hemos dejado al principio y una aguja lanera. Empezamos a pasar la aguja en zig zag por todo el board apretando un poquito al mismo tiempo y de esa manera cerrando la abertura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para terminar hacemos unas cuantas puntadas para cerrar el hueco por completo y al final hacemos un nudo. Dejamos la hebra que nos queda porque la vamos a necesitar un poco más tarde. Rellenamos la calabaza un poco y seguimos. Música Antes de empezar a cerrar la otra abertura de la calabaza, ese es el momento si quieres pinchar unos ojos de seguridad. Yo por ejemplo voy a usar esos ojos simpáticos y los voy a poner en la parte superior de la calabaza. Música Y ya seguimos cerrando el otro hueco, la otra abertura de la calabaza que será en la parte superior. Vamos a utilizar el hilo que hemos dejado y empezamos a tejer punto bajo alrededor de todo el borde. Música 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 Para la siguiente vuelta vamos a repetir los siguientes pasos. Tejemos un punto bajo en el primer punto, luego hacemos una disminución y de nuevo un punto bajo y luego una disminución. Así hasta el final de la vuelta. Música Música Y o para la vuelta vamos a repetir los siguientes pasos. Vuelta previa he tejido 25 puntos bajos, así que esta vuelta no la puedo terminar con una disminución, sino voy a hacer un punto bajo en el último punto. Tú no te preocupes si tu vuelta tampoco termine con una disminución, simplemente repite los pasos hasta donde sea posible y luego teje punto bajo hasta el final, es decir, dos o uno o dos puntos bajos. Música Ahora, cambiamos a color marrón, yo utilizo hilo de peso fino y un gancho de 2.5 milímetros y empiezo a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Música Para la siguiente vuelta vamos a repetir esos pasos. Tejemos un punto bajo en el primer punto y luego hacemos una disminución y repetimos un punto bajo y luego una disminución, así hasta el final de la vuelta. No te preocupes si tu vuelta no termina con una disminución, simplemente repite los pasos hasta donde sea posible y luego teje punto bajo hasta el final. Música Termina con un punto deslizado y deja hebra larga para coser. Música Con la ayuda de una aguja lanera, cierra el resto de los puntos. Música Al final escondemos la hebra que nos ha quedado dentro de la calabaza. Música Ahora, volvemos al fondo de la calabaza, ahí donde hemos dejado otra hebra larga. Utilizamos una aguja lanera, la insertamos en la mitad del fondo y la sacamos al otro lado, muy cerquita a la parte que hemos tejido con el color marrón. Hacemos un nudo y perdemos el hilo dentro del tejido, dentro de la calabaza. Música El paso siguiente es tejer el tallo de la calabaza, voy a utilizar hilo de peso fino de color marrón de nuevo y un gancho de 2.5 milímetros. Hacemos un anillo mágico y dentro de él tejemos 8 puntos bajos. Música Luego, desde la vuelta 2 hasta la vuelta 7 tejemos punto bajo en cada punto de la vuelta previa. Terminamos con un punto deslizado y dejamos hebra larga para coser luego el tallo a la calabaza. Música Por último, rellenamos un poco el tallo. Música Para completar el aspecto de nuestra calabaza también le vamos a tejer una hoja. De nuevo utilizo hilo de peso fino pero esta vez de color naranja y un gancho de 2.5 milímetros. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro de él tejemos 6 puntos bajos. Para la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada uno de estos 6 puntos. Música Música Vuelta número 3 tejemos punto bajo en el primer punto. Luego en el siguiente hacemos un aumento. Y repetimos un aumento y repetimos un punto bajo y luego un aumento. Así hasta el final de la vuelta y hasta tener 18 puntos. Música Seguimos tejiendo. Vuelta número 4. Saltamos el primer punto. Luego en el segundo punto tejemos 5 puntos altos. Todos los puntos altos en el segundo punto. Después saltamos otro punto. Y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Después tejemos un punto bajo en el punto que sigue. Música Ahora tenemos que repetir dos veces los siguientes pasos. Tejemos 5 puntos altos en el siguiente punto. Luego saltamos un punto y tejemos un punto deslizado. Después en el punto que sigue tejemos un punto bajo. Y repetimos una vez más los mismos pasos. Música Seguimos tejiendo. 5 puntos altos en el siguiente punto. Luego saltamos un punto y tejemos un punto deslizado en el punto que sigue. Música Para terminar la vuelta, teje 5 puntos altos en el siguiente punto. Y termina con un punto deslizado en el último punto. Música Empezamos la siguiente vuelta tejiendo punto bajo en los primeros dos puntos. Luego en el siguiente punto tejemos dos puntos medio altos. Luego hacemos un punto picó. Y tejemos otros dos puntos medio altos. Todos en un punto. Para el punto picó, haz dos cadenetas. Luego vuelve a la cadeneta base y haz un punto deslizado. Música Sigue tejiendo punto bajo en los siguientes dos puntos. Y luego haz un punto deslizado en el punto que sigue. Música Ahora, tenemos que repetir los siguientes pasos tres veces. Tejemos punto bajo en los siguientes dos puntos. Luego en el punto que sigue tejemos un punto medio alto. Después en el punto que sigue tejemos dos puntos altos, hacemos un punto picó y tejemos otros dos puntos altos. Todos en un punto. Para el punto picó, hacemos dos cadenetas, volvemos a la cadeneta base y hacemos un punto deslizado. Música Seguimos y tejemos un punto medio alto en el siguiente punto. Luego un punto bajo en el punto que sigue y después un punto deslizado. Después tenemos que repetir todos estos pasos dos veces más. Y para terminar la hoja, tejemos un punto deslizado en el siguiente punto. Luego tejemos un punto bajo en el siguiente punto, hacemos dos puntos medio altos, un punto picó y otros dos puntos medio altos. Música Al final tejemos un punto bajo en el siguiente punto y terminamos con un punto deslizado. Deslizado en el último punto. Música No cortamos todavía el hilo, vamos a tejer también el tallo de la hoja, hacemos ocho cadenetas, luego tejemos un punto bajo en el segundo punto que está al lado del ganchillo y continuamos tejiendo punto bajo hasta el final de la cadeneta. Terminamos con un punto deslizado y dejamos hebra larga para coser. Música Ahora vamos a tejer un pequeño zarcillo para nuestra calabaza. De nuevo voy a utilizar el hilo de color marrón y un gancho de 2.5 milímetros. Hacemos una cadeneta de 32 puntos. Música Luego tejemos punto bajo en la segunda cadeneta que está al lado del ganchillo. Y seguimos tejiendo punto bajo hasta el final de la cadeneta. Terminamos con un punto deslizado y dejamos hebra larga para coser. Música Lo que nos queda por hacer ahora es simplemente coser el tallo, la hoja y el zarcillo a la calabaza. Música Para completar el aspecto de mi calabaza yo he utilizado un hilo negro muy fino y he bordado una sonrisa. Y ya estamos listos. Espero que mi tutorial te haya gustado y que vas a volver a mi canal para tejer de nuevo. Hasta pronto. Música Música